Como sabrán ustedes, hemos estado dando seguimiento estos últimos días al tema de la suzodicha haitiana que se hizo viral porque amenazó al presidente Luis Abinader. Y lo primero que se planteaba en aquel entonces fue, esto no es un asunto para vender al presidente, esto no es un tema celebrando la reelección de Luis Abinader, no. Esto va de que ya sea Hipólito Mejía, Danilo, Leónel Fernández, el cobrador, Fernando Abreu, qué sé yo, el que esté ahí. Si un vecino se dirige en esos términos al presidente de República Dominicana, es una soberana falta de respeto a todos nosotros. O sea, una soberana falta de respeto a 11 millones de dominicanos. Entonces, hicimos el análisis inicial en el cual decíamos, miren, no queremos ver más el video del dominicano que le pide perdón al presidente Luis Abinader porque él hizo un video, digamos, manejando el tema al más puro estilo de Thomas Matthew Crookes en el caso de Donald Trump y que luego el mismo dominicano pidió perdón, dijo que él quería hacerse viral, que él vio que estaba el tema de Matthew Crookes y Trump y que él le dio para allá con el suyo y lo subió a TikTok y el asunto corrió. Entonces, luego vuelven y graban un video de él pidiendo perdón. Yo no quiero eso. Yo decía, queremos a la susodicha. Y ahora, tras revelar que efectivamente fueron en su búsqueda, tenemos algo más que decir o algo más que poner sobre la mesa. Atención, organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Ustedes supuestamente no han encontrado a la bendita vecina en cuestión que amenazó al presidente Luis Abinader. ¿Nosotros la encontramos? Sí, la encontramos. Está en la zona colonial. Esa señora vive en la zona colonial. Y no es el primer video en el cual suapea el piso con la dominicanidad y arremete contra el presidente. No es el primer video. Ella vive en la zona colonial. Pero también tenemos que agregar que dominicanos la están protegiendo. Y ya eso es el colmo. Hay dominicanos protegiendo a la vecina que amenazó al presidente. Grupos, activistas, feministas que están protegiendo a esta señora. Porque en un ejercicio de hacer un zancocho ideológico, también la meten en ese tema. O en esa vuelta, como se dice. Y ahora resulta que esta señora está siendo protegida por dominicanos. Y eso es lo peor que nos puede pasar como país. De aquel lado, no existe duda en torno a quién es para ellos el enemigo de este lado. De aquel lado, no están revisando la historia como si lo estamos nosotros, ponderando, cuestionándonos, dudando si realmente Haití ocupó militarmente República Dominicana. No, de aquel lado no tienen ese problema. Y eso representa una debilidad de este lado. Porque si nosotros comenzamos ahora a cuestionar los mitos fundacionales de la dominicanidad, la única conclusión a la que esto nos puede llevar es a la desintegración de esa misma dominicanidad. Decía George Bernard Shaw que ninguna civilización sobrevive a la muerte de sus dioses. Entonces, ahora nosotros vamos a pintar a Juan Pablo Duarte como un farsante. Nosotros. Por eso, eso no nos luce a nosotros. Eso le luce a los vecinos en caso de. Pero no a nosotros, que nos hemos beneficiado de la conceptualización de la idea de Juan Pablo Duarte. Que gracias a su idea, tenemos un terruño de tierra en el planeta en el cual no tenemos duda del sentido de pertenencia del suelo que pisamos. Yo soy dominicano, no tengo que decir orgullosamente dominicano, detesto eso. No, soy dominicano y sé que este lugar en el globo terráqueo me pertenece. Aquí es donde debo estar. Aquí es donde no soy extranjero. Entonces, esta señora, repito, está en la zona colonial. La vecina, bueno, la haitiana que amenazó al presidente, está en la zona colonial. Vayan a buscarla allá. Pero cuando Chubasquez vaya a buscarla porque le toca, prepárense, porque hay feministas que están protegiendo y encubriendo a esta señora. Ellos no, no habían dado con ella. Y nosotros en una investigación fácil, dimos con su paradero. La señora está en la zona colonial. La información nos la da un informante cuya identidad preferimos ocultar. Pero no puede ser que el dominicano que amenaza al mandatario todo el peso de la ley con él. Ah, pero un vecino toma la figura del presidente en su boca y dice de todo. Hasta una brujería le describe y no pasa nada. ¿Qué es lo que viene inmediatamente después de la violencia verbal si está acá de impune? Respóndame usted esa pregunta. ¿Qué es lo que viene inmediatamente después? Entonces, Chubasquez, que tengo entendido que es el funcionario que tiene a su cargo, identificar y exponer a esta señora. Bueno, pues Chubas, arranca para la zona colonial. Y si no la encuentras, pregúntale a unas cuantas feministas dominicanas que están protegiendo a esta señora. No podemos permitir que los vecinos sigan relajando las figuras de poder en República Dominicana. Ahora, el respeto es capital en la relación binacional. Nosotros no tenemos ningún problema con respetar a los vecinos. Ahora bien, ellos deberían respetarnos a nosotros. Aunque no sé si es que eso es mucho pedir. Yo no sé, pero deben o deberían también respetarnos. Y ese respeto se manifiesta en nuestra bandera, que la han quemado, la han pisoteado. Ese respeto se manifiesta en el himno que mandan a sus hijos a no hacer la reverencia cívica del lugar. Ese respeto se manifiesta en la figura presidencial. Cosas que no han hecho porque una vez, cuando fue un presidente allá, intentaron liquidarlo. Leónel Fernández, punto uno. Y ahora, más reciente con Luisa Binader, con esta señora, que ya ustedes saben lo que dijo. Coloqué el video hace dos o tres comentarios atrás. Pero es que bueno, vayan a la zona colonial, que ahí van a encontrar a las haitianas que amenazó al presidente Luisa Binader. Suscríbase, active la comanita, comente, comparta, dé like. En pie para el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.